Hola chicos y bienvenidos a idiomaPro.com Hoy les enseñaré 30 frases relacionadas con animales que utilizamos los chilenos cuando hablamos de una forma muy informal Seguro que más de alguno ha escuchado alguna que otra de estas frases y no entiende lo que significa Entonces, si quieren saber más, quédense conmigo. ¡Vamos! Primero, les diré las 30 frases y luego les explicaré qué significa cada una. Comencemos. Se me echó la yegua Más feliz que perro con dos colas Más huevón que perro nuevo Hacer perro muerto Comís como pájaro Estás puro pintando el mono Andáis vendiendo la pesca Me sacaste los choros del canasto Hagame una vaca Lo pasé chancho Se hace la mosca muerta Filias picaba la araña Te fuiste al chancho Le eché las focas Mi abuela se acuesta con las gallinas Me quemé como jaiba en la playa Quedé como gato mirando para la carnicería Quedé como gato mirando para la carnicería Mi hermano más flojo que gato chalé En las noches En las noches todos los gatos son negros Peor es más carlaucha ¡Vamos ahora ando! dijo la mosca ¡Ando pato! ¡Quedó la zorra! Chancho limpio nunca engorda Te pide chanchito Más rico que pan con chancho Es terrible pavo Me dejó como chaleco mono Uy, soy cabeza de pollo ¡Ey vaca! Se me echó la yegua En esta frase Quiere decir que la persona está muy cansada Y ya ni siquiera quiere levantarse Más feliz que perro con dos colas Es simplemente una persona demasiado feliz Más hueón que perro nuevo Quiere decir que una persona es muy tonta O estúpida Hacer perro muerto Es cuando van a comprar un lugar O van a comer un lugar Y no pagan la cuenta Comís como pájaro Quiere decir que una persona come muy poquito Muy poco Pintar el mono Es como Como molestar a alguien Vender la pescada Quiere decir que estás engañando a alguien Que estás mintiendo Me sacaste los choros del canasto Es como decir que alguien Hizo que perdieras la paciencia Ya, me hiciste perder la paciencia Me sacaste los choros del canasto Hagamos una vaca Es juntar plata entre varias personas Para comprar algo Lo pasé chancho Es que lo pasé súper bien Se hace la mosca muerta Es alguien que es como Se hace la tímida La inocente O el inocente Y es un poco mentiroso Y pillo Picabalaraña entonces Es un hombre O una mujer Que le gusta mucho coquetear Con el sexo opuesto Y generalmente Es para tener una relación pasajera Te fuiste al chancho Es que te excediste de algo Que hiciste algo como De forma muy excesiva Le eché las focas Como que le llamé la atención a alguien Le grité a alguien Enfrentaste a alguien Mi abuela se acuesta con las gallinas Quiere decir que esa persona Se acuesta muy temprano Me quemé como jaiba en la playa Es que te expusiste al sol Y quedaste con el rostro muy rojo También dicen que de como pancora Quedé como gato mirando a la carnicería Es como Como quedé con las ganas Especialmente cuando comes algo rico Y comiste poco Dicen Oh, quedé como gato mirando a la carnicería Tienes ganas de seguir comiendo eso Mi hermano más flojo que gato es chalé Quiere decir que una persona es súper floja En la noche todos los gatos son negros Quiere decir que en la noche Da lo mismo Da lo mismo que ropa te pones Porque no puedes distinguir bien No puedes mirar bien y diferenciar Peor es más carlaucha Es como decir Confórmate con eso Por lo menos tienes algo A no tener nada Va morando Dijo la mosca Es como Alguien hizo el trabajo Todo el trabajo Y tú te haces parte de eso Sin haber hecho nada Ando pato Es simplemente no tener dinero Quedó la zorra Es como Que algo muy grave ocurrió Chancho limpio nunca engorda Es una expresión que se usa cuando Por ejemplo Se cae algo al piso Y están comiendo Y se lo comen igual Y dicen Se lo comen y dicen Oh chancho limpio nunca engorda Te pillé chanchito Es como Te sorprendí Te pillé Te vi Te vi Te vi en lo que estabas haciendo Te descubrí Más rico que pan con chancho Es que algo realmente es delicioso Es terrible pavo Es para decir que una persona es tonta Me dejó como chaleco de mono La usamos como Para decir que Una persona te dejó muy mal parada A otra O muy mal recomendada O a esta otra persona Soy cabeza de pollo Es que se olvidan todas las cosas Eris vaca Es como por ejemplo Cuando una persona le pide un favor a otra Y la otra persona no le quiere hacer el favor Ya Esa persona es pesada No te quiere hacer el favor Tú dices Eris vaca Bueno chicos Estas expresiones Quizás en otros países de Latinoamérica También existan Pero pueden ser usadas Para otro propósito Entonces Si vienen a Chile Con seguridad Esto es lo que significa Espero que lo hayan pasado chancho con este video Y no olviden visitar nuestra biblioteca digital Acá abajo les voy a dejar la descripción Para que puedan visitarla Nos vemos en un próximo video ¡Chao!